Muy buenos días, el día de hoy les voy a compartir una columna del economista Luis Guillermo Vélez Álvarez que salió en el diario El Tiempo el día domingo 29 de enero en la sección de Economía sobre la propuesta de Petro de intervenir los servicios públicos, se llama Los Fantasmas que revivió el control de precios de los servicios que propone Petro la que invitó a mantener la independencia de los organismos reguladores del país expertos dicen que la intervención podría ser contraproducente ¿Llega acá la columna? Hace 30 años Colombia sufrió una de sus peores crisis energéticas de 1992 a 1993 durante el gobierno de César Gaviria el fenómeno del niño llevó al país a tener sequías un bajo nivel de los embalses de energía hidroeléctrica y debido a las fallas en la infraestructura se originó una crisis que se alargó un año incluso para contrarrestar los efectos de los cortes de energía eléctrica el gobierno tomó la decisión de adelantar una hora los relojes en el país para aprovechar la luz del día esta crisis fue la base del marco regulatorio para el sector de los servicios públicos que ahora quiere detener el presidente Gustavo Petro pues éste asegura que la idea es bajar el precio de los servicios especialmente el de la energía y garantizar que los hogares colombianos tengan un respiro en medio del panorama inflacionario complejo entre comillas lo que dijo el presidente Petro fue voy a asumir el control las políticas generales de administración de Colombia directa y personalmente en función de lo que la misma ley dice primero el interés general y el del usuario Petro justificó esas palabras en el artículo 370 de la constitución y en el artículo 68 de la ley 142 de 1994 incluso el superintendente de servicios Dagoberto Quiroga expuso que el presidente tiene facultades constitucionales y legales para las competencias de reglamentación tarifaria entre comillas el señor presidente puede asumir directamente vía decreto y de manera constitucional la competencia para reglamentar las tarifas en materia de servicios públicos domiciliarios en aras de disminuir los costos con un impacto directo en los ciudadanos bajo el amparo de los numerales 11 y 22 del artículo 189 y los artículos 211, 365 y 370 de la constitución política y los artículos 68 y 124 a 127 de la ley 142 de 1994 de igual manera Quiroga hizo referencia a una sentencia del consejo de estado sobre la actividad de regulación a cargo del estado asegurando que la regulación es una actividad estatal que fomenta la competencia de los mercados desde agosto del año 2022 el sector de energía y la ministra Irene Vélez hicieron un pacto de justicia tarifaria que cambia el índice de precios al consumidor lo que llaman IPC por el índice de precios al productor IPP en la fórmula para bajar los precios de la energía la medida que cumpla 6 meses parece insuficiente para el gobierno pues si bien empresas han desplegado esa y otras estrategias el ejecutivo incluso ha pensado en usar la inflación básica para calcular los precios porque es más baja y menos sensible a los choques de oferta y demanda de la economía de otro lado el comité experto de la comisión de regulación de energía y gas la CREG manifestó que los organismos reguladores deben tener una naturaleza independiente para asegurar que sus decisiones sean objetivas imparciales, conscientes y técnicas además que las leyes 142 y 143 de 1994 establecen el régimen de los servicios públicos domiciliarios en particular en el de la electricidad e incluyen las funciones además de definir la metodología para el cálculo de las tarifas esto para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera promover y preservar la competencia y coordinación de la operación del sistema interconectado nacional entre otros, la independencia del regulador asegura que a través del ejercicio de sus funciones el Estado logre que los agentes regulados adapten su conducta a los fines constitucionales y legales de respeto por la libertad económica y de empresa al tiempo que establece las reglas pertinentes para limitar su actividad en pro del interés social dice la CREG en su comunicado el economista y analista Luis Guillermo Vélez enfatizó en que esa decisión del presidente Petro puede traer consecuencias profundas además que en el caso del sector energético la ley 143 prima sobre la 142 estípulo es difícil entender cómo el presidente asumirá esas funciones porque el modelo de servicios públicos tiene 30 años es entrar a un marco regulatorio complejo que requiere además de capacidades técnicas en 30 años no hemos entrado al racionamiento no se ha pagado un bombillo y se ha garantizado la continuidad del suministro el modelo anterior de empresas estatales tuvo tres grandes apagones entre el año 1972 y 1992 y una intervención puede dañar el mercado y afectar la inversión extranjera en esos sectores D.P. Vélez también señala que si la motivación es el precio de la tarifa de energía se deben tener en cuenta el criterio de la suficiencia financiera para que las tarifas garanticen que las empresas tengan cómo cubrir sus costos de operación mantenimiento e inversión el gobierno puede intervenir pero si no se hace sostenible el modelo se puede perder la inversión de las empresas y hay que tener en cuenta que la alza de los precios no obedece a la especulación en este mismo sentido Camilo Sánchez presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco dijo que no se puede acabar con la institucionalidad y mucho menos ignorar los aspectos técnicos claves en la fijación de las tarifas de energía y otros servicios públicos pues puede tener unas consecuencias graves hacia adelante entre comillas digo sería un retroceso sin precedentes para el país cierran comillas y se fallaría con la ley económica de oferta y demanda estas posiciones políticas no técnicas pueden presionar más efectos al sistema señala Sánchez además apuntó sería lamentable caer en decisiones unilaterales que afecten el servicio y que podrían ocasionar apagones en algunas regiones recordemos que la energía más cara es la que no se tiene por su parte el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía Andec Alejandro Castañeda manifestó que si bien el gobierno está habilitado porque es el encargado de administrar la vigilancia y el control de los servicios públicos la ley eléctrica y también los servicios públicos de 1994 desarrolla e implementa la separación de roles del estado los gobiernos que han tomado control lo han hecho por un tema específico como ajustes en el funcionamiento o precios en la costa caribe pero el efecto de la idea del presidente parece ser un retroceso y aún no se conocen todas las consecuencias la Asociación Colombiana de Ingenieros Astien dijo que el país está concentrado en problemas de coyuntura descuidando riesgos de corto plazo como la amenaza de un posible fenómeno del niño en el 2024 o 2025 lo cual sería grave para la economía se deben tener discursos y no repetir los errores del apagón del año 1992 al respecto el ex ministro de Minas y Energías Amir Caracostas apunta que esta es solo la reiteración del anuncio que hizo el año pasado el presidente en el congreso de AES de su intención de intervenir la CREC hasta ahora esa decisión no se ha tomado aunque a mi juicio la puede tomar porque al final del día aunque las comisiones de regulación si son independientes autómanos y autónomas tienen funciones que ejercen delegadas por la presidencia solo cuando se tome si es que se toma la decisión se sabrá el alcance la temporabilidad y el objeto de dicha intervención de la ejecutiva ello no tiene procedentes en el país y causa desazón desconcierto e incertidumbre en el sector amanecerá y veré puntualizó a costa por favor suscríbete a mi canal y deja los comentarios acerca de esta columna del diario El Tiempo en la barra de comentarios muchas gracias y y Gracias por ver el video.